Música Duérmete junto a mi esta noche, quédate junto a mi esta noche Quiéreme mucho a mi esta noche, yo seré para ti esta noche Duérmete junto a mi esta noche, quédate junto a mi esta noche Quiéreme mucho a mi esta noche, yo seré para ti esta noche Suelta las llaves y pon la maleta, de nuevo en su sitio otra vez Piensa que no hay que enfadarse y menos marcharse sin decir por qué Ven a mis brazos y dime qué pasa, te quiero salvar nuestro amor Si acaso tal vez cometí una falta, yo quiero pedirte perdón Duérmete junto a mi esta noche, quédate junto a mi esta noche Quiéreme mucho a mi esta noche, yo seré para ti esta noche Música Deja tus cosas y ven, que ya hablaremos después Y ahora quédate aquí, que te quiero decir cuánto te necesito mi amor Juntos seremos los dos, por este gran ventana La mañana llega y sentarse a tus pies cuando estés disfrutando mi amor Duérmete junto a mi esta noche, quédate junto a mi esta noche Quiéreme mucho a mi esta noche, yo seré para ti esta noche Duérmete junto a mi esta noche, quédate junto a mi esta noche Quiéreme mucho a mi esta noche, yo seré para ti esta noche Duérmete junto a mi esta noche, quédate junto a mi esta noche Quiéreme mucho a mi esta noche, yo seré para ti esta noche